Hola, hola, buenas noches. Gracias a todos por la invitación. Muy bien, estamos siguiendo todos los protocolos que nos han mandado a hacer. En su momento lo dije cuando me preguntaron. Ante todo está la salud y pienso que eso es lo primordial, ya lo demuestra en segundo plano. Perfecto, muchas gracias Álvaro. Bueno, Farid, ¿alguna pregunta para otro de sus amigos, colega? Porque la verdad es que ustedes se tienen mucho cariño, Fichu, con Álvaro. No, Álvaro, buenas noches. Agradecerte esta invitación, la verdad, generoso de tu parte. Mi primer llamado a aceptar estar acá con nosotros. Contento de poder tenerte acá, contento de esa evolución, no solamente merecida, pero muy rápido que ha tenido, o rápida que ha tenido tu carrera. Siempre con Carlos Antonio, obviamente que ha sido un amante de la posición de arquero y obviamente lo practicó. Solemos comentar, y especialmente en épocas donde existe cierta preocupación, especialmente en la selección Colombia, porque se habla, está David Ospina, está Álvaro Montero, está Camilo Vargas y después lo vi por primera vez detenido en ese primer torneo, si no estoy mal, previo al Mundial de Rusia, cuando Tolima le gana el título a Nacional. Y vi en un arquero muy joven, jugando fases decisivas como una final de fútbol colombiano, no solamente en los movimientos, en la técnica, un arquero sumamente alto, con muchísima juventud, pero con movimientos como de arquero ya recorrido, arquero con muchísima experiencia. Y eso es una muy buena señal. Después en momentos claves, como fue la definición de los penales, cuando te han dado la oportunidad de defenderle el arco de la tricolor, que es un arco más grande de lo común, en el sentido figurativo, ha demostrado la prestancia, la serenidad, la tranquilidad. Y eso obviamente uno que lo ha vivido también se alegra, porque lo que uno quiere es eso, que en la medida en que vayan evolucionando y vayan surgiendo arqueros de nuestra nacionalidad jóvenes, es una alegría, es una tranquilidad para el futuro del arco de la selección. ¿Álvaro? Sí, sí. Aprovecho también para preguntarle de una vez a Álvaro Montero, al correr, digamos, la Copa América, sabemos que vamos a esperar un año más, ¿cree que puede ser perjudicial para usted o lo ve como una oportunidad teniendo en cuenta también el tiempo largo que estuvo por fuera de las canchas? Pensando que obviamente usted, por supuesto, hace parte de esos arqueros para la selección colombiana, Álvaro. Sí, no, primero agradecer por las palabras que tuvo Farid, la verdad que admiré mucho su trabajo mientras estuvo en actividad, me pareció un gran portero que ha dejado un gran recorrido y la vara muy alta para nosotros los que venimos atrás. Y pues, respondiendo a tu pregunta, obviamente, esta situación es un poco artística, todos queríamos y quisiéramos que nos hubiese presentado de esta manera, pero nada, hay que afrontarla y pienso que estamos bien, vamos a llegar bien, por ahí tenemos un gran portero que es David Ospina, siempre lo voy a decir y no voy a alcanzar de decirlo porque las cosas que ha hecho son muy meritorias, nos ha, a los arqueros que venimos atrás nos ha dado como ese club de responsabilidad para poder alcanzar y llegar donde está él, y obviamente los que venimos en ese camino tenemos que estar preparados y pues ya seguiéndole un año más que da un año más de preparación, ya no lo veo yo de esa manera para seguir creciendo, seguir madurando, seguir aprendiendo cosas y nada, todo se da por el bien del fútbol de Colombia cuando nos entramos en competencia, pero lo que sí te puedo decir es que la posición está muy bien salvaguardada, por decirlo así, como te lo dije, hay gente que es un gran arquero como David Ospina y nosotros venimos acertándonos al nivel de él para poder estar a la altura y la responsabilidad que merece decir la remisa de la selección. Profe, Carlos Antonio, lo oye Álvaro. Un saludo para Álvaro, mire, a ver, primero hay que hacer como una especie de hoja de vida para ubicarnos, ¿no? Este es un arquero que tiene 24 años, con mucho trabajo fuera del país, pero pocos partidos afuera, con experiencia mundialista y con, ¿qué? Una especialidad, especialidad en paras también. Bien, a ver, rápidamente, y me disculpa Álvaro que haga esta hoja de vida tan rara, ¿no? Usted en Saocaetano como tres temporadas, en San Lorenzo como tres temporadas, con muy poco rodaje, era muy joven, es mundialista porque usted en el 2015 juega cuatro partidos en el campeonato mundial sub-20, o sea que usted es un arquero de proceso, que eso hay que tenerlo en cuenta, y después viene la oportunidad de selección y de paso, el repunte en su equipo y pum, aparece lo de la sanción, se tiene que parar otra vez, cuando está arrancando llega este virus y para, o sea que usted también es especialista en paras. Entonces, mis preguntas después de esta hoja de vida tan rara, tan peculiar, pero que pues yo creo que no está alejada de la realidad, las preguntas son dos, la primera, ¿qué aprendió en los seis años o las seis temporadas o cinco temporadas que estuvo entre Brasil y Argentina jugando muy poquito? Y en segundo lugar, ¿usted es consciente que los técnicos, sobre todo de selección, cuando se trata de partidos como estos que vamos a jugar, apuntan más a la experiencia y obviamente en eso, Ospina tiene ventaja? Sí, buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Pues, ¿qué te digo? Pienso que soy agradecido por tener mi formación en el extranjero, por decirlo así, porque como tú muy bien lo dijiste, yo pasé tres temporadas en Brasil y dos temporadas largas en Argentina, lo cual, no sé, me ha llenado como de, primero, mucha confianza a la hora de entrar a los partidos, porque he tenido la capacidad como de tener varias vivencias, de ver diferentes tipos y estilos de fútbol, gracias a Dios resulté en una escuela que para mí es muy buena en cuestión de arqueros, que es la escuela brasileña, con grandes fundamentos técnicos, más allá de que tiene una peculiaridad, por decirlo así, el arquero brasilero ha venido cambiando en los últimos años, pero anteriormente era muy, ¿cómo te digo?, a la hora de tomar decisiones en los partidos, era muy limitado en este aspecto, pero considero que han hecho las cosas bien, y como te repito, estoy agradecido de tener esta formación, porque me ha llenado bastante en la capacidad técnica que pude haber ganado, y pues ya mi paso por Argentina, pues lo que tuve usted es cierto, no tuve como esa secuencia de partidos, pero sí, sí me ayudaron a madurar, y considero que es un turno fuerte que debe tener tu bartero, hacerse fuerte en los momentos difíciles, madurar internamente, para saber esperar tu momento, esperar tu tiempo, entonces, si yo no gané muchos partidos, sí me fue madurando bastante toda esa etapa, y estoy agradecido por haberla vivido. Y pues, segundo, respondiendo a tu pregunta, sí puede tener bastante relevancia la cuestión de la experiencia, y como te lo digo, David ha sido un arquero que ha marcado la historia de nuestro país, y pienso que ahí está Farid, que compartió junto con él, y sabes la calidad de persona y profesional que es, pero también, como lo he dicho y siempre lo voy a decir, hay que trabajar, y al menos yo en lo personal siempre trabajo para jugar, para estar pronto, independientemente de la situación, obviamente respetando todo lo que te acabo de decir, pienso que de eso se trata ser artero, de nunca limitarte, y siempre estar en competencia con tus compañeros, porque ellos te ayudan a ser mejor porteros, y pues en ese camino estamos. Y al tiempo dirá, lo que sí te puedo decir es que voy a estar compitiendo hasta el final, para poder jugar y ser titular de la selección, así como en el club, sea en Tolima o sea en otro club. Álvaro, esta pregunta ya se le hizo al técnico Queiroz en su momento, y él respondió de forma muy respetuosa, como debe ser para el hombre que lidera el proceso, al frente de la selección Colombia, pero yo se la traslado a usted, porque es un puesto en el que se ha abierto el espacio para especular mucho, que si llama a Queiroz arqueros por su estatura, que si lo llama por la edad, que si lo llama, bueno, defendiendo de varios factores y de diferentes factores, se han sacado muchas conclusiones, pero cuando usted va a la selección, ¿qué es lo que pide Queiroz? ¿Qué es lo que espera Queiroz de los arqueros que está llamando para este proceso? Sí, ¿cómo está? Sí, primero te hago una aclaración, y es mi punto de vista, respecto a lo que tú dices, yo pienso que los arqueros que van a selección, son porque tienen la capacidad de estar en la selección, ¿sí me entiendes? Más allá del momento, de la situación, de todas las situaciones que se puedan presentar, pero sí, digamos, lo que pasa es que en la posición de arquero, tienen que tener ojo clínico, por decirlo así, porque la mayoría de los que no juegan al fútbol, ven una atajada que da al ángulo, y dicen, la sacó, mira que difícil ir el balón, pero los que somos arqueros, los vemos de manera diferente, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Entonces, no sé, pienso que lo primero para el profesor, es que tener seguridad en el arco, eso es lo fundamental, ya, es lo que percibo, lo que noto yo, que quiero que se coloque la camisa de la selección, que sea muy seguro, y que le transmita eso a sus compañeros, porque sabe que tiene la capacidad para remontar manajadores, para hacer gol, pero en los momentos difíciles, también tiene que tener un arquero que saque de los balones claves, por decirlo así, entonces eso lo colocaría como primer requisito, y pues el segundo, tiene que tener mucha personalidad para afrontar esas situaciones, no es fácil, salir de un equipo chico, te coloco el ejemplo, por ejemplo, en Colombia es un equipo que no te llena un estadio, por decirlo así, y ya cuando va a una selección, tiene que jugar con un estadio, con 50 mil, 60 mil personas, tiene que estar preparado por ese campo ambiente, entonces ahí es donde entra el tema de la personalidad, pienso que en ese tipo de situaciones, eso nos encaja la respuesta a tu pregunta, claro que sí, perfecto Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos aquí en WinSports, en lo mejor de la fecha, bueno, que siga pasando la cuarentena, acompañado a la familia, que haga sus ejercicios, y de verdad le mandamos un gran abrazo, y gracias por habernos acompañado, vale, un gran abrazo a todos. Abrazo, ahí estaba el señor Álvaro Montero, arquero del Deportes Tolima, vamos a hacer una nueva pausa, a lo mejor...